Mi canal está pasando por un momento difícil y me gustaría que ustedes videntes en este video me pongan retos para hacer ya sea en el Baseball 9 o en la vida real, si quieres puedes ponerme algún reto en los comentarios, ahora si vamos a ver las palabras del ganador de la cuenta con todo al máximo de Baseball 9, literalmente ya me estoy quedando sin ideas, cuenta en decadencia. Aquí están las águilas originales, Dios mío pero ay acabo de ganar la cuenta hermanos no saben como estoy, ay no 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 pero fue un batallar, un batallar, o sea literalmente, literalmente solamente usé una cuenta para ganármela porque dije voy a crearme multicuentas para tener más probabilidad de ganármelas Pero dije, nah hay que ser justos, hay que ser justos, así que usé mi cuenta original y me la gané, pero fue todo un rollo, fue todo un rollo, para empezar no tenía esperanzas de ganarla y o sea fue como Candy Crush, o sea subías y subías para ver el nivel final pero no lo hallaba simplemente, increíble, muchas gracias a caballero por la cuenta Y hasta la próxima Como esa cuenta que acabo de regalar, habrá muchas más en camino para mis suscriptores, no se me desanimen porque cada mes sortearé una cuenta nueva, ojitos con mis seguidores en Instagram y muchas gracias a nuestro compañero ganador de la cuenta, espero que la disfrutes, hasta luego muchachos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!